Música Damas y caballeros, señoras y señores, Juventud de Nueva York, vámonos a la pista Aquí comienza la música, aquí comienza el sabor, del sonido El sonido, el sonido, el sonido master que toca chido Veinte aniversarios sonidos y ve, JC Entertainment ¡Sale! ¿Cómo se llama? ¡Es la reina de cumbia! ¡Vámonos a la pista! ¡Fuera de mi región! ¡Échale el sabor! ¡Uno, dos, tres! ¡Pero yo digo! ¡Tres, dos, uno! ¡Como soldados de la 4-2! ¡Dillos malos! ¡Cholos del Brón! ¡Bien, bien! ¡Trece de Astoria! ¡No hay ninguno! ¡Lo dice! ¡Baldito Sonny! ¡Spooky! ¡Malo! ¡Ese Jaiper! ¡Viclo! ¡El Cholo! ¡Cien por cierto! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Llegaron los meros, meros! ¡Los chingones! ¡La organización más perrona! ¡Puros pinches! ¡Puros belicones! ¡Puros belicones! ¡Puros belicones! ¡Nueva York! ¡Entre amores y corazones! ¡No nos creemos! ¡Los mejores! ¡Entre subidas y bajadas! ¡Nosotros nadie! ¡Puros nadie! ¡Nos para! ¡Organización pelicones de Nueva York! ¡Los confirmó! ¡Vamos a Stevie! ¡Kevin! ¡Felico Miguel! ¡Gorra Morro! ¡Bueno Ángel César! ¡Braya! ¡El chamaco maldito Juanito! ¡Loco Chapo Marihuana! ¡Trapieso! ¡Las que ven las depos! ¡Puros! ¡Puros belicones! ¡Puros belicones! ¡Con el sonido! ¡De sonido! ¡De sonido! ¡De sonido! ¡Más te quiero cachito! ¡Somos como el chico! ¡Andamos de boca en boca! ¡Pero ningún barrio nos toca! ¡Somos sus padres niños malos! ¡Quinta avenida! ¡Jefe de jefes! ¡Perro! ¡Chango! ¡Vicky! ¡Zampito Oso! ¡Hasta las rocas! ¡Montiquis! ¡China mafiosa! ¡Lamore! ¡Desmadrosa! ¡Flaco! ¡Eco! ¡Junior! ¡Desconocido Grillo Humana! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Ahora sí que llores de acordeón! ¡Sabroso! ¡Del cielo hasta el infierno! ¡Mis saludos se va a escuchar! Belicones donde siempre, donde sea siempre vamos a reinar! ¡Saldito Juanento! ¡La bélica Chelina! ¡Kevin Morro! ¡Bélico Miguel! ¡Ángel! ¡Gemela Stemos! ¡Daisy! ¡Emily la hermosa Dalis! ¡El Dani, el Dani, el Dani! ¡Moy, muy, muy! ¡Sosanito Jordan! ¡Bueno César Chino! ¡Loco Chefe! ¡El chamaco de las mezclas! ¡Puros deligones! ¡Puros deligones! ¡Vale! ¡Porque somos y seremos buenos padres! ¡Hiños malos de la familia mexicana! ¡Jefe de jefes! ¡Perro! ¡Piki! ¡Samo! ¡Chango! ¡Ese monquiquis! ¡Soy Jonathan Flaco Jr. ¡Desconocido! ¡Desmadrosa! Grillo, Chaco, Flaco, Monquiquis ¡Mara! ¡Y el Oso hasta las rocas! ¡Sabroso! ¡A Corrión! ¡Desplón salimos, Queen! ¡Llegamos! ¡Santa muerte a nuestro lado! ¡Somos malditos cholos! ¡Desplón! ¡Toda la 13 de Astoria! ¡Hasta que mi flaquita nos lleve! ¡Chino Lobo, Chivo, Snoopy! ¡Y el Chay! ¡Ese duende, Nicky, Conejo, Caras, Trivi! ¡Mis carnalitos hasta el cielo! ¡Junto Yuji! ¡El Vara! ¡Pelón, Mollejas, Cubita! ¡Cholos, Cholos, Cholos! ¡Toda la perra vida! ¡Uno, seis, siete! ¡Dolote! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Ándale, chicas, súbele! ¡Hasta que saquen humo a esas bocinas! ¡Sale! ¡Sí, mi saludo sale por suerte! ¡Un saludo pa'l famoso Alejandro Dorado Zambrano! ¡Hasta Brooklyn, Nueva York! ¡La pati, la pati, la pati! ¡Familia Zambrano! ¡La hermosa, tóxica, Yasmín! ¡Brooklyn! ¡Famoso Alejandro Dorado Zambrano! ¡Cien por ciento! ¡Con el sonido! ¡De hecho, nido, de hecho, nido! ¡De hecho, nido, máster que tú! ¡Está chido! ¡Con Juan de Aguizmanalco! ¡Puro famoso a la verga! ¡Sale! ¡Antes de salir de mi casa! ¡Le pedí a mi madre! ¡Por su bendición me dijo que voy a salir! ¡A representar la mejor organización! ¡Puros belicones! ¡Puros belicones! ¡Pito Cayo! ¡El bélico Miguel! ¡Tú me sigues! ¡Piedra de mi reina! ¿Cómo se llama? ¡Cumbia! ¡Mi reina de cubia! ¡Rey del perico! ¡Rey de la mota! ¡Llegaron sus padres niños malos! ¡Y toda la flota! ¡Jefe de jefe, perro Chango, Vicky, Zapito, Grillo! ¡Echo! ¡Desconocidos flacos! ¡La china, la china, la china! ¡Joana, lesa mafiosa! ¡Mara oso niños malos! ¡Muy malos! ¡Toda la quinta avenida! ¡Más, más, más, más! ¡En el de Cachondo! ¡Juanito Night! ¡Por el conido! ¡El sonido, el sonido, el sonido! ¡Más del que toca chido! ¡No se llama! ¡Dice porque subimos y subimos! ¡Y nadie nos puede bajar! ¡Todos los meliconos, hoy nos venimos a reportar! ¡La madrina Julie! ¡Famoso chamaco, maldito Juanito! ¡Famoso Kevin! ¡La bélica Chelina! ¡Bélico Miguel! ¡Odali! ¡Dani! Son Sanito, Jordan, Morro, Jonathan Las femelas Tepos Daisy, Emily, Juelo, César, Ryan, Cara, Loco, Chefe Pariguano, Travieso, Bélica, Belén Espíritu y Lequis, Chucky Choco, Altito Tigre Que suene el coro, unos meligones, unos meligones Que suene la grabación, con el coro más perón Puro poderoso, puro poderoso De la cumbia Poderosos de la cumbia que ya nos están acompañando En esta, en esta super ocasión Bienvenidos damas y caballeros, estamos